Al conjugar plataformas de acceso a internet, servicios de la nube, tabletas y laptops de la marca Avix, Servet acerca una solución completa y flexible de cómputo como servicio, la cual el canal puede capitalizar. La principal vertical a atacar es el sector de la pequeña y mediana empresa, con ello también se busca consolidar una estrategia de venta indirecta para la firma. Lo que hace Servet es que integra una solución completa, que va desde instalar lo que es la red, se le ponen sus equipos de seguridad, sus sistemas en la nube de colaboración o de infraestructuras a service, y damos lo que es equipo de cómputo y todo sin que la empresa tenga que invertir nada en infraestructura, simplemente paga una renta mucho alta. Para llegar a la PYME se han desarrollado soluciones para 5 o 10 usuarios, a las cuales se puede acceder a través de rentas mensuales, sin la necesidad de las grandes inversiones que implica la adquisición de las infraestructuras, en consecuencia se puede hacer a la PYME más competitiva. En relación con el tipo de canales que busca, el directivo señaló, estamos buscando gente que tenga experiencia de varios años en este medio, y nuestra oferta hace que el socio, bueno, el distribuidor es un socio de negocio nuestro, y él va ganando conforme la vida de ese cliente, o sea, él gana un porcentaje sobre la facturación total del cliente, y el canal nos ayuda a atender y a darle mejor servicio a ese cliente.